Mirá como quedó este cuerpo de aceleración, loco. ¿Qué te parece? Limpito, ¿no? Flama quedó esto. Olvídate. Bueno, el cuerpo de aceleración ya está instalado, vieja. Voy a tomar algunos datos, a ver qué me llega, y vamos a ver si borramos de T6 y ya queda. Bueno, mirá, ahí estoy tomando señal del primer pin del TPS. Bueno, estoy sacando ahí del primer pin con un alfiler. Vamos a chequear. Mirá, Perry. Estamos en 844 milivoltios. Ahí voy a empezar a apretar el pedal del acelerador, a ver si responde. Ahí vamos para arriba, escala para arriba. Tiene que llegar a 4 y medio, más o menos. Con eso estaría bien. Venimos bien. Ahí estoy, pedal a fondo. A ver, suelto. Pero por qué tengo una lectura... Ah, no, está bien, está bien, está bien. A ver, vamos otra vez. Ahí voy apretando el acelerador, eh. Despacito, despacito. Vos sabés que me parece que ahí tengo una pérdida de señal, che. No debería pasar eso. Bueno, voy a probar el otro TPS, a ver qué onda. Y me parece que tengo una pérdida de señal ahí. O está jodiendo ya directamente el cuerpo de aceleración o el pedal. Bueno, ahora sin zoom. Porque estaba con zoom. Me parece que tengo una pérdida de señal ahí. Ahí le estoy dando otra vez. No debería apagarse. Ahí llevo a 2, 3 volts. 3, 2, 3, 3. 3, 4, 3, 5, 3, 6. 3, 7, 3, 8. 3, 9. En 4 volts se corta. Ah, no, perro. Estamos correctos, boludo. Está cambiando la escala, amigo. Claro. A ver, 3, ahí está el punto. Y cuando pasa al 4, cambia de escala. A ver. Sí, boludo, me la hizo flasher. Bueno, pará, pará. No te voy a dejar así, porque yo te estoy mostrando. Ahora te voy a mostrar otra vez el... El... Bueno, ese. El coso. Mirá. Multímetro, ahí está. ¿Ves? ¿A dónde está el 1? Fíjate, cuando va a llegar al 4, va a cambiar la escala. 3. 7, 8, 9. Ahí cambió la escala. ¿Viste? Y dice 0, 4, punto. Estamos en 4, 2, 3 voltios. Está perfecto. Listo. Ahí estamos cañón, loco. Bueno, ahí te dice la explicación. Así que estamos cañón ahí. Vamos a probar el otro DPS. Bueno, ahora sí. Bueno, ahí tengo conectado ya en el otro. Que es el pin próximo de abajo. El primero... El primero de la... Del lado derecho, digamos. Mirando así de frente. Es el pin del... Del primer... Reostato, digamos. Del primer TPS. Y el próximo... Segundo de abajo. Es la otra escala. Eh... En el otro pin, tengo referencia de 5 voltios. Así que estoy bien. Acá debería tener, ya te digo, de 4.5 volt. Aproximadamente, ¿no? Hacia un rango de 500 milivoltios también aproximado. ¡Ah! Todos los datos, perro. Bueno. Vamos a ver si es cierto. A ver qué me está marcando. Si me está marcando bien. Sí. Ahí estoy viendo 4.1. Bueno. Y esta escala tiene que ser descendente cuando voy apretando CVH. Sí. Ahí está. Tiene que ser descendente cuando voy apretando el acelerador. Ahí vamos. Ahí pasó la escala. Esto viene bien. Apretando de a poquito. Viene bajando bien. Acordate, tiene que quedar en 500, 600 milivoltios. ¿Y? Pedala fondo. Bueno. Listo. Esto viene respondiendo bien, loco. Ahí está en 4.3. Listo. Viene respondiendo bien. Así que... Ahora le voy a... Le voy a poner el escáner. A borrar el DTC. Y a probar a ver qué onda. Por ahí me pego una vuelta. Y... O no sé. Y ya voy solucionando ese tema. Otro video largo, boludo. Me quiero morir, loco. Yo los quiero hacer cortos. Bueno. Perdón, perdón. Espero me den bola, boludo. Bueno. Ahí ya tengo vinculado el escáner. Vamos a ver qué onda, perro. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirá que sí. Mirá. Ahora lo pongo acá. Ahí está mejor. 23%. Pará, ahí sigo. Bueno, mirá. Ya ahí, el P2128 que tenía, ya no apareció. Así que ese es un muy buen indicio. Igualmente, voy a tener seguramente el check prendido porque tengo averías con el ABS y con otras cosas más. Pero, cañón ahí. Ahí lo tengo en marcha. Ahí apagó el solo, sin escanear. Apagó el check. Es muy buena, perro. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a volver a escanear. Bueno, ahí sigo. Pero bien, mirá. Estamos cañón, eh. Bueno, y obvio, amigos. Ya que estoy con el escáner. Vamos a chusmearlo un poquito, ¿no? Mirá. El vacómetro está de manual. La posición del acelerador está perfecta. Ya calentó un poquitito, nada más le falta. Todavía está congelado el auto. Pero... Estamos bien con las revoluciones. Bueno, pero vamos a ir un poquito más. Ahí estamos. Bueno, siempre chequeo esas boludeces, viste. Como para ver... Para chusmear un poco, a ver como funca. Venimos bien, loco. Venimos bien. Lo bueno es que la luz de DC se apagó. Pensé que no se iba a apagar porque todavía tiene problemas con el ABS. Seguramente, cuando me pego una vuelta, va a volver a encender. Vamos a ver si cortamos acá. O si sigo con esto. Después voy a hablar con los clientes y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí te colgué la cámara. Vamos a pegar una vueltita, nada más. Bueno, sabés que mejoró un montón, pero un montón... O sea, ahora se puede manejar bien. Antes se sacudía. Se sacudía, por ejemplo, acá salías en segunda y empezaba a saltar. Claro, porque no tenía buena lectura de TPS. DTPs. Llegando al taller, amigo. Veremos qué pasa. Arreglamos, loco. Va a ser completo. Tengo que mirar ABS. Tengo que mirar todo el resto de fallas que tienen. Lo malo es que van a ser dos o tres videos. Desgraciadamente. Bueno, perdón por eso. O si no, uno de dos horas. Bueno, así que partíen con las dos. ¿Este chamón viene la otra vez? No, no viene. Me manda un mensaje. Me dice, che, negro, vos sabés que no me arranca el auto. ¿Qué le hiciste, boludo? No, vos sabés que me detonaba, me detonaba y le saqué los pistones. Me dice, y ahora no me arranca. Fíjate ese capé, boludo, le digo. Ahí tenés el quilombo. Bueno, listo. Vamos a seguir, loco, haciéndole el aguante a Martín. Vamos a seguir con esto, loco. Bueno, mirá. Saqué el sensor bueno de la rueda trasera al lado conductor. Para probar esta. Esa rueda que te mostré ahí. Bueno, lo bueno es que los terminales coinciden. Así que perfecto. Voy a poder enchufar este para testear. A ver si ahí le llega señal. Lo malo es que el cable del sensor este es larguísimo y no me llega hasta la rueda. Así que ahora voy a ver. Ahora voy a ver cómo hago. Primero lo voy a conectar al escáner y después vamos a ver si invento algo. ¿Qué decís, Alfá? ¿Va a funcar esto o no? ¿Qué decís? Bueno, mirá. Acá tengo el sensor de la rueda trasera derecha. Lado acompañante. Lo saqué. Lo voy a instalar acá. Bueno, ahora te explico. Primero voy a... Ya voy a preparar la compu. Y... Bueno, ahora sigo. Aguanta. Bueno, mientras voy preparando las cosas. Contacto. Te voy contando. Ahí estamos. Bueno, mira. Ya tengo conectado el sensor. ¿Qué pasa? El sensor no me llega a la rueda. Y la rueda fónica para el lector la tengo ahí adentro. Voy a hacer... Voy a usar la agujereadora con esa parte dentada que me va a hacer de rueda fónica. Esperemos. Vamos a ver si funca. Si funca este video queda y si no lo elimino. Eh... Bueno. Un poco eso. Va. Un poco no. Voy a hacer eso. Eh... Pará, te quiero mostrar. No sé si pasan en cámara rápido o no, che. Si. Esta era la que andaba, ¿no? Después el sensor de esta lo pasé acá y empezó a dibujar. Empezó a hacer la gráfica. Eh... Listo. Ahora yo lo tengo en esta rueda. Que es la rueda delantera derecha. ¿Ok? Bueno. Si esto funca, me tiene que hacer... Me tiene que marcar algo. Eh... Bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Porque no puedo. Eh... ¿Cómo hago? A ver... Porque también te quiero mostrar que le voy a dar con el... Déjame pensar. Acordate que tiene que marcar esta. ¿Ok? Esperemos. Este tronce juguetes. De primero. Olvídate, perro. Eh... Ahí corto y te muestro cómo lo hago. Bueno. Esto por ahí es lo más viejo del mundo. A mí se me acaba de ocurrir, loco. Qué sé yo. No sabía cómo hacer. Y está resultando. ¿Ves? El sensor ahí. Tratar de que no toque, pero lo más cerca posible. Y ahí está agarrando señal. Olvídate, primera. Ahí te muestro que la prueba que hice recién. Ahí está corriendo. Ahí ya frené. ¿Ves? Bueno. Ya del módulo de... Lo que es el módulo de ABS. Tenemos señal. Seguro. Me está sacando buena señal en tres ruedas que probé. O sea, en una que ya tenía. En la del lado del acompañante que no tenía. Cambié el sensor y anda. Y ahora probando en esta. Funca bien. Me falta aquella rueda. ¿Sabés qué sería en vano? Porque ya sé que están fallando solamente los sensores. Pero... Me voy a volver loco. Pero voy a enchufar ahí. Y vamos a ver si anda la cuarta rueda. Si ya quedó. Bien tranqui. Y... Bueno. A cambiar hasta ahora. A cambiar los sensores. Bueno. Mientras preparo para probar el otro sensor. Eh... Juan Ignacio. Dejate hinchar con pantera. Loco. Eh... Blanco y negro. Y este espacio es para vos, amigo. Bueno. Después de sacar la batería. Y por allá atrás. Que ahora la traje hasta acá. Ahí tengo la ficha desconectada. Ahora voy a poder conectar el otro sensor. Una vez que lo conecte. Pongo la batería. La conecto. Y hago la misma prueba. Y vemos allá en la compu. Si tengo señal. Bueno. Tiene que marcar esta ahora. Eh. Rueda de... Eh... De conductor delantera. Bueno. Listo. Nos sacamos las dudas, loco. Ya está. Los cuatro sensores. Uno ves que están dando. Pero le voy a cambiar tres. No. Le cambiamos los cuatro sensores. Y esto tendría que volar. Así que... Ya tengo el diagnóstico. Listo. Bueno. Hasta acá llegamos, loco. Vamos a hacer esto en dos etapas. Para. Ya veo que me... Pinto un accidente, ¿no? Ahí está. Listo. Vamos a hacer en dos etapas. ¿Por qué? Por la plata. Eh... Salen muy caros los sensores. Así que... Hablé con el cliente. Los va a comprar afuera. Y después. Cuando consiga los sensores. Arrancamos con el etapa 2. Final para el video, amigo. Listo el cherry. Bueno. Quedó bastante para el video. Quedó como probar sensores. Eh... Le solucionamos el... El problema del acelerador. Así que bueno. Ya está. Listo. Eh... Gracias, loco. Nos estamos viendo en la próxima. Y... ¿Sabes qué? Lo tengo que terminar. Te tengo que contar lo de copyright. Pero eso será para otro video. Nos vemos, loco. Ahí se ve el punto. Ahí se ve la marca. Y creo que tengo que sacar. El músculo. Está relativamente bien en los valores. Gracias por ver el video.